No, 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 no denunciaré a tus ojos, a tus nervios, a tus ojos. Me ayudó a descubrir a varios de mis profesores que rajaban a mis espaldas. Agradezco también al señor Enrique Efejo, más conocido como Carayuca, porque fue el único que pudo con mi insomnio. El señor Enrique me ponía al costado de mi cama a contarme sus historias, como la de la rata que se metió a su cuarto. Y eso me hacía quedar dormido profundamente, gracias a Enrique, más conocido como Rignolo de Acepán. A la doctora Polo, cuando le conté lo de los que en Chiquideos, me dijo firmemente con su martillo en la mano, casos cerrados de los padres. Gracias también al señor Lucho Llosa, que fue el único que me dijo, se te viene un gran tarueguino. Señoras y señores, todavía han quedado muchas cosas por resolver en el gobierno y que lamentablemente quedan en el libro de las grandes interrogantes, como por ejemplo, tuvo o no tuvo Rosángel Espinoza un aseiro con Fabio Agostini. ¿Peluchín y Gigi ya no hablarán más de espectáculos en su nuevo programa? ¡No! ¡No! Algún día harán las bases Melissa Club y la Yajaira. Me quedé con la intriga de que sabía el zorro supe de Michelle Soiver cuando dijo que si ella actuaba él también iba a actuar. Otra de las grandes intrigas es que si será cierto que Cotro Hernández ha sido contratado en un circo como lanzador de hachas. Le pagará Cotí González la apuesta que le hizo a Julián Aox en corte. Le ganaremos el martes a Islandia, amigos. Todas estas interrogantes se quedarán en el aire gracias a la decisión que voy a tomar a continuación. Señoras y señores, he decidido... TONE A VUETA, A VUETA, A VUETA A VUETA, A VUETA, A VUETA He tomado la firme decisión de renunciar a la presidencia de la república. Esto no puede ser posible. Ya no quiero ser un escogio de este gobierno, amigos. Muchísimas gracias a todas las personas que creyeron en mí. Y a los de la oposición quiero decirles firmemente que todo lo que han dicho de mi persona es totalmente falso. Y cimiento que en este momento a todo mi gabinete y a mí que nos dé un infarto. Gracias.